¡Revolta la telepla! ¡De marido, de marido! ¿Dónde está? No quise decirte nada delante del pobre niño que tiene la desgracia de vivir al frente, pero esto me parece una locura. A mí no. Odio tener que recordártelo, pero yo tengo voz y voto sobre quiénes se quedan a vivir en esta casa. Y yo te recuerdo que a mí nadie me preguntó si estaba de acuerdo en que tú y tu prole invadieran mi casa. Dale con invasión, ¿qué invasión? Mi prole, como tú le llamas, y yo tenemos derecho a vivir en esta casa. Y yo tengo derecho a hospedar a quien me dé la gana. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? El tiempo que sea necesario. La Teresa es caótica y el niño, por más que le tengo aprecio, es un engreído. Tú y tus hijos son mentirosos y aprovechados. Ya, ya, ya. Párala, párala. ¿O qué? ¿O qué? ¿Ocurre algo, madame? ¿La rata inmunda la está molestando? No, Peter. Esta rata tiene la cola tan grande que se le enreden las patas. Ahora entiendo por qué quiere tener a Teresa y a Junior en casa. Adoro a ese niño. Su presencia y la de Teresa equilibran un poco la balanza. Sí. ¿Listo? Ya está. Quedó perfecto. ¿Y en esa camita van a dormir los dos? Por supuesto que no. Esta camita es solo para mi estrella luminosa. ¿Y tú dónde vas a dormir? Ay, doña Francesca. ¡Qué ropa tan fina! Gracias. Cuando quieras. ¿En serio? Claro. Si tanto te gusta mi ropa, algo te puedo prestar. Ay, pero no sabría cómo lucirlo. Usted y yo tenemos estilos muy distintos. Pero, ¿puedes combinar algo tuyo con algo mío? ¿No eres diseñadora? Es verdad. Además, ahora que voy a estar por un tiempo aquí, quizás tengo que estar más acorde con mi nuevo hogar. Bueno, toma lo que te guste. ¿Quién se demora tanto? No voy a poder ir a correr. ¿Quién está en el baño? Debe ser uno de los huéspedes de Francesca. ¿Francesca tiene huéspedes? Teresa y Junior. ¡Cierto! ¿Y Jimmy me contó? Yo no sabía nada. ¿Por qué nunca me entero de nada? Yo me enteré ayer cuando volví de la corporación. Bueno, lo siento, pero yo me tengo que ir. ¿Quién está ahí? Qué raro, ¿no? Déjame a mí. ¡Necesitamos el baño! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! ¡Es Junior! Voy a hablar con él. No, papá, papá, no entres. Pequeño humano. ¡Necesitamos el baño! Y yo también. Tengo que ir a trabajar. Y yo tengo que ir al colegio. Mi trabajo es importante. Y mi colegio también. Es verdad. Yo voy a arreglar esto. ¿Qué vas a hacer? Papá, pero podemos ir a los baños de abajo. No hay necesidad de... Sí, papá, no hay problema. Sí, ya es suficiente. ¿Qué acontece? Teresa, ¿no te parece que lo más adecuado sería que tu pequeño Junior use el baño de Fran? Doña Francesca le dijo a mi criatura divina que podía usar cualquier baño. Bueno, este baño lo usamos mis hijos y yo. Somos tres personas. Lo más lógico es que ese baño lo usen ustedes, que son también tres personas. Ante una situación como esta, doña Francesca me dijo que te responda lo siguiente. ¡Si no te gusta, vete! No, 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 papá, ya. Déjalo ir, déjalo ir. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Vamos. Un pasito siempre. Bueno, darme... ¡Oh! ¡Oh, pero qué ven mis ojos! Espera. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Pero si era cierto! ¡Es la Tere! ¡Tere! ¡Ey, Tere! ¡Ey, Tere! No me vio. ¿Qué tal me veo, doña Francesca? Muy guapa. Pero no es necesario posar así. La ropa hay que saber llevarla. De lo contrario, solo confirmas el dicho, aunque la mona se vista de seda. ¿Me estás diciendo mona? No, no, no. Solo quiero decirte que... Una actitud sobria, sin exageraciones, hará que luzcas elegante. De otro modo, una actitud llamativa, rimbombante, desmerece cualquier ropa que te pongas. ¡Oh! ¿Algo así? Mejor. Mira, doña Francesca, usé su bisutería. ¿Qué tal me queda? Bien, muy bien elegidos. Y no sabía qué zapatos ponerme. Me puse estos. Y, y mire, y esta carterita. Perfecto. Voy a decirle a Claudio que prepare el auto para que nos lleve la corporación. Yo voy avanzando. Hola, Teresa. Buenos días, Rosario Flores. ¿Rosario Flores? Es lo mínimo que te puedo decir. Después de que le mostraste tu total solidaridad a la murciélaga de Chalhuanca, que está engatusando a mi padre. Así que, por favor, mantén tu distancia. Teresa, yo siempre voy a estar del lado de la felicidad de don Gilberto. Sí. Teresa. Teresa, para ti. Nos pusimos atentos y observadores tal cual nos lo pediste. Y yo no he visto nada en Olinda que me haga sospechar de que, de que es una mala persona o es una mujer aprovechadora. Yo solo he visto gestos de amor a ese don Gilberto. Y la verdad que yo voy a respetar su voluntad si lo que ellos quieren es ser esposos ante la ley. ¿Terminaste, Rosario Flores? Bueno, no voy a hacer perder el tiempo a mi chofer. Me tengo que retirar porque tengo que hacer cosas con Franchis. Permiso. Charito, ¿qué pasa con la Tere, Abuelta? No entiendo, Félix. No la reconozco. Se cree la creída, ¿dí? Qué juego. ¿Cómo la Tere le va a tratar así a su amiga de toda la vida, a su casi hermana? Me ha decepcionado. Le desapruebo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!